Buenas novembreros y novembreras, bienvenido a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y vamos a seguir con estos capítulos de prácticas que estamos haciendo, el nuevo modo este que tenemos de prácticas, que primero nos ponen un tutorial de cómo plenar la aldea usando el ejército predeterminado que nos ponen y luego ya pues vamos nosotros a plenar la misma aldea con el mismo ejército de forma de práctica, para practicar, para probar las cosas que nos quieren enseñar los de Supercell y este vídeo pues me gusta bastante porque por ejemplo esta aldea nos la encontramos muchas veces, podríamos decir que es una aldea de estas comunes. Entonces aquí también nos animan a usar pues las sanadoras con la reina así para hacer una caminata y aunque la verdad que sí que está bastante pensado y hay unas ciertas cosas que tampoco son necesarias o son excesivas o están demás, sí que hay muchos puntos que están muy bien. Aquí por ejemplo dice suelta cinco rompemuros, tres rompemuros te abren el muro. Si quieres mete uno antes primero de testeo, por su caso hubiera una bombita y luego los otros tres o dos si el primero te ha ido a romper bien el muro. Luego los cinco así de entrada es mal, está mal eso, hecho en verdad. Luego cinco sanadoras, con cuatro sanadoras tenemos suficiente. Pero bueno, tampoco son detalles que sean muy exagerados, es un poco un planteamiento para que te hagas una idea básica y por eso también te hacen un tutorial aquí. Verdad que me gusta bastante que estén las prácticas y yo de vez en cuando las toqueteo así para hacer para hacer ciertas, yo que sé, para jugar un poco, para buscar un poco mientras se hace ejército. Vale, pues un poco barrea la verdad que he suelto por aquí, y ahora va, voy a probar esto, lo otro. Y como pues me gusta bastante eso, que hacía yo de, ah, voy a probar esto, y lo otro así diferente, pues decidí hacer estos vicios, más que nada por eso, porque me resultaba bastante curioso y entretenido. Aquí por ejemplo le he echado la rabia ahí a la reina y le ha echado un veneno a los héroes. En verdad ese veneno te sobra. Mejor un hielo o velocidad o vampiros, cualquier otro ejército, cualquier otro hechizo te hubiera podido ir mejor. Pero bueno, hay un el rey a la esquina que te dice para que limpies el rey a la esquina. Mira que se ha echado un baby. Si tienes 14 babies, ¿para qué quieres tanto baby después? Y aquí te dice que metas el salto al rey, para que entre en ese compartimento, para quitarte esa otra anti. No llegan a alcanzar reina y rey, que es lo que intenté aquí. Aquí intenté que alcanzaran a los dos. O queda muy justo y es difícil centrarlo. El rey pues que rompa fuerza bruta, para eso también está la habilidad. Esto creo que la habilidad, cuando le queda poca vida al héroe, te salta directamente la habilidad que le des. Entonces cuando le quede poca vida, te dará la opción como ahora que le des la habilidad. Luego los 14 babies a piñón por arriba, te dice, eso tampoco me gusta la verdad. En el tutorial lo haces, porque bueno, vas a probar, la aldea va a caer así, como te dice en el tutorial, sí o sí. Ya está pensado esto para que caiga la aldea y lo que decía es que los babies, en un ataque de más babies, que haces la caminata y con los babies, pues lo que buscas es como atacar las defensas por detrás, ¿vale? Digamos que lo que vas a hacer es a limpiarte ciertas zonas para que no te molesten en la caminata y quitarte todas las defensas que puedas mientras están entretenidas con la reina o con lo que sea. Y la gracia de este ataque en verdad es esa. Incluso si llevas un pequeño de la luna, pues también va muy bien. Pero bueno, esto es tutorial, no le podemos pedir más, pero sí que vamos a hacerlo a nuestro modo. Y aquí vamos a hacerlo a nuestro modo, como a nosotros nos gusta y como yo más o menos veo este ataque, como hay que hacerlo. Y aquí, por ejemplo, para hacerlo diferente, pues el rey lo vamos a usar, pues para quitarnos... Lo que busca es quitarme la reina enemiga, ¿vale? Ya voy a hacer un poco el rey suicida y quitarle la reina enemiga. Esos babies que he echado uno a cada lado era para entretener esa torre de arqueas de entrada, entonces que el rey no tuviera tanto daño de entrada, aunque se me ha girado enseguida la arquera hacia el rey, pero bueno, ya tenía encima el rey y no la hemos quitado. Y de paso que limpiasen y ese baby de la esquina también que limpiasen. Y aquí, cuando la reina haya saltado el muro, habilidad al rey para que vaya por ella, además ya estaba a mitad de vida el rey y se ha quedado bastante provechosa, o eso me parece a mí. Si hubiera salido muy bien, hubiera caído al anti, pero bueno, ha salido como ha salido, no pasa nada. Seguimos. La reina hace una caminata, ese baby para limpiar las esquinas, ¿vale? Tenemos babies de sobra, podemos ir limpiando. Esos babies quiere quitar ese cañón, ¿vale? Un poco es esa idea. Y aquí, por ejemplo, he hecho la rabia esa porque solo me quedan dos rompes ya y no me iban a abrir. Y si la reina me hubiera ido por fuera, el anti ese me hubiera llegado a la sanadora. Entonces eso no me interesaba. Entonces quería ir meter ahí ya la reina, para adentro. Porque si no se queda ese anti dándome a la sanadora, si es lo que no queremos. Lo que buscamos es siempre que nos aguante la caminata, que vayamos a hacerla a toda la larga posible. Es decir, todo al ataque va a ser la reina todo el rato con las sanadoras detrás y los babies apoyándole. Que creo yo que es un poco la idea de este ataque, de más babies, es un poco esa la idea, en verdad. No de soltarnos 14 babies a pegote como en el tutorial. Que sí, que te va a salir el pleno porque a la aldea este sale el pleno, pero en cualquier aldea de guerra que te salga más competente, ese pleno no te va a salir así, soltando a todos los babies a pegote. Bueno, si te sale, pues que te sale de chorra, pero digo yo que eso no es estrategia. Y aquí ya nos quitamos al rey, tenemos esas sanadoras aún vivas, ese salto que metemos ahí, para que siga avanzando, si no se tira medio año, aunque no tengamos tiempo aquí, se tiraría medio año para romper el muro. Ya hemos visto que nos hemos quitado alguna defensa, que nos hemos quitado edificios, y ese baby también de la izquierda también era esa idea, para quitarnos edificios. Y aquí, cuando caiga ese anti, ya vamos a meter ese baby ahí a esa torre de arquera, para quitarnos esa defensa, ¿vale? Eso es lo que estamos buscando. Todo el rato, ¿vale? Que ir quitando las defensas con los babies, ir limpiando zonas para dirigir a nuestra reina. También ha ayudado a quitar ese maguito, que había ahí a la izquierda abajo. Esa esquina que tenía un cañón también nos la hemos quitado. También van a ayudar a quitarse el Tesla S. Otro baby para limpiar. Y aquí otra vez lo mismo, cuando la reina llegue al anti, también tenemos una vida y una rabia aún, ¿eh? Y la habilidad de la reina. Cuando la reina llegue al anti, pues cuando ya vaya a caer el anti y que no nos ataque a ningún baby, pues soltamos los babies por detrás de las defensas. Tenemos seis aún de sobra, mira lo que queda. Es caer el anti, pum, pum, pum. Y ahí para quitarnos y ya esos tres babies que nos quedan, pues también para lo mismo, para... Ya los vamos a echar para que no nos eche el tiempo encima. Y un poquito separados, para que todo lo que pueda aprovecharse la habilidad de los babies, de la rabia, pues que se aproveche. Es curioso que pongan este tipo de ataques en los tutoriales estos, porque no es un ataque muy común que se vea y está muy bien eso. Aquí vamos a poner el de las brujas. Otra base común, súper común. Vamos, esta base la tenéis en el canal también. Si la queréis, te da un vistazo al vídeo de cómo plenarla. Yo la verdad que la mejor forma para plenar esta base es entrar por una esquina, porque si tú entras por una esquina a la que metes el salto en esa intersección, llegas al centro y te lo haces al centro sin problemas. Y se te quedan esos tres compartimentos. El que has entrado lo vas a arrasar, el del centro lo vas a arrasar con la incursión y se te quedan esos tres compartimentos. Entonces, por ejemplo, un Lalum, para esos tres compartimentos que se quedan, viene a generar el problema. El ataque que mejor recomiendo yo para esta aldea es un Gobo Lalum. Haces una incursión de golem boleros y luego con un Lalum te acabas de pulir la aldea. También se puede hacer con montas en vez de con lobitos. Pero cada uno el gusto que tiene. Y aquí estaba un poco preparado, me parece a mí, porque había unos edificios ahí pegados en la esquina y estaba eso un poco preparado para dirigir la reina fácilmente para que bajara. Porque dirigir la reina por esta aldea no es difícil, no es, pero quiero decir que no es tan sencillo. Y luego lo que hace aquí es que llevamos cuatro terremotos y llevamos un salto, ¿vale? Me parece muy desacertado este ejército para esta aldea. Sí, aquí en el tutorial te va a salir sobradísimo y como quieras, pero me parece bastante desacertado porque es que ya te digo yo que de la forma del vídeo este que os he compartido aquí en la etiqueta es bastante más sencillo. Por eso, o por lo menos a mí me lo parece. Pero bueno, esto va a caer la aldea así también, sin problema. Y cada uno que haga como quiera. Aquí, por ejemplo, gasta la habilidad de la reina. No hace falta gastarla porque te estaba atacando dos defensas y una de ellas estaba ya muerta. Con las sanadoras que tienes detrás te aguanta perfectamente sin problemas. Esa caminata. Puedes haber apurado un poquito más. Lo que pasa en el tutorial te obliga, cuando llegas a cierto nivel de vida los héroes, te obliga a usar la habilidad. Y bueno, pues también el tutorial es tener un poquito de paciencia con la reina. Que no hay que echarlo todo al principio. Esas brujitas va a caer en ese corte y esas brujas va a caer en ese corte. Y esas brujas va a caer en ese corte. Aquí, en verdad, con este ejército de las brujas, los golems, terremotos y salto, porque es que yo llevaría rompe muros, no tanto terremotos, pues no, llevaría rompe muros y a lo mejor dos saltos. Pero bueno, lo que decía, aquí es de la mejor forma para atacar a esta aldea con este ejército y esos hechizos. La verdad que sí, sí que lo han visto bien. De lo de romper el muro y entrar todo adentro con esos golems y las brujas detrás. Y sobre todo, lo de la caminata de la reina que se quita dos compartimentos de estos de fuera. Porque es que si tú entras, por ejemplo, directo por una esquina con un ataque mega a esta aldea, no la vas a frenar. ¿Sabes? Si entras todo a saco por una esquina, por ejemplo, o por un lateral. Un lateral puede ser que lo planes, pero difícil. Lo veo más difícil. Entonces, un poco el truco de esta aldea es ese. Es que siempre se te queda algún compartimento que no llegues y esa torre de mago que está muy centrada, que te quita con las salpicaturas a todos los esqueletos y todo eso, pues un poquito buscando eso. Entonces, la forma que hacen el tutorial, que se quitan con la caminata dos compartimentos y luego lo metes todo dentro y tienes aún el salto para seguir enganchando y uniendo todo el ataque, pues es una forma muy buena. Y bueno, vamos a probar a nuestra manera, diferente, ¿vale? Vamos a hacer las cosas diferente porque queremos aprender o practicar o pasárnoslo bien o calentarnos la cabeza un poco. Y bueno, aquí también decidí hacer una caminata. Porque sí, porque es que es la forma más provechosa de atacar esta aldea. La verdad que es la forma que más aprovecha porque es que ya te digo que si entras directo por una esquina, lo que sea, no te va a llegar bien. Ese mago no va a quitarse al campamento, sino para quitarse el... Ya me saldrá el nombre. Esto de las tropas. ¡Uf! No me sale. El cuartel. El cuartel de las tropas y luego ya de rebote se quita el campamento. Pero ahí está el cortecho. Y si veis, aguantando la sanadora... Ahí digo, ojo, ¿cómo estoy? Aguantando la reina, la vida, porque solo nos atacan dos defensas y eso nos aguanta sin problemas. Y bueno, hay una brujita para quitarnos ese edificio y que se nos junte con nuestra caminata. Y aquí vamos a entrar a ese compartimento, pero un poco a fuerza bruta. Esa es la idea. No vamos a gastar ni terremoto ni salto en esa zona. Vamos a entrar a la fuerza. Si tuviéramos unos rompes, ya hubiéramos echado unos rompes a esa esquinita. Y nos iría todo para adentro, pero bueno, como no tenemos rompe, pues vamos a echar los golems ahí que tanquen y que vayan dañando el muro. Y el rey, pues como tiene ese muro dañado, irá a pegarle ese muro. O eso se supone. Y vamos para adentro, que ya nos queda nada. Y no tiro esas brujas porque estoy viendo que me iban a ir por fuera. Por eso me lo he aguantado. Se me han ido tres brujas para afuera y las otras me las he aguantado. Y sí que me han entrado adentro, que era un poco la idea. Y bueno, salto para que entre todo hacia adentro. Rabia para que arrase bien esa entrada. O ese veneno que lo echan a los héroes. Así un poco de bulto. La habilidad del rey cuando está a media vida, un poco menos. La suelo usar yo. No me espero apurarla tanto porque la rabia esa del rey que enrabia también los barbaritos que crea, tarda bastante, tiene bastante efecto. Entonces si le están atacando muchas defensas, si tú se la das muy apurada, el rey te va a morir y no va a aprovechar de todo la rabia esa que le da la habilidad. Entonces por eso yo más o menos a mitad vida del rey suelo dársela, por ese motivo. Y ya habéis visto que habiendo esas brujitas y esa reina por ahí, luego hemos usado el terremoto para abrir es el tú como compartimento y darnos paso a que rueden las sopas por fuera también y nos va a ir al pleno. Y bueno, yo os animo a que hagáis las prácticas así, de forma diferente, inventando cosas, probando cosas. Que es mucho más divertido y creo yo que se aprovecha más esto de las prácticas. Mientras salga el ejército que estamos farmeando o lo que sea, pues vamos a ir a darle un poquito. Bueno, eso es todo. Espero os guste y ya os traeremos más vídeos de esto hasta acabar con todas las prácticas que nos pongan. Y mucha suerte en los ataques. ¡Gracias!